buenos días buenos días aquí estoy me decís el otro día alguno que pusiera aquí tengo la chicata y el chiquirino esta es más viva que es 50 veces tengo que agarrarla porque no le deja no veis no le deja beber a él tengo que tenerla aquí agarrada porque a chuparme debo a chuparme todo pues esta tarea hago todos los días hay veces que después ahora porque está dormido que ya ha comido el ya conviene y hago también a ver si pilla algo de leche pues tú no sabes qué jaleo tengo todas las mañanas pues se beben un litro por la mañana y un litro por la tarde cada uno ella y éste a querer a chupar y de todo y está estarejando ahora mi marido anda ahora bueno pues ya está quitando las varetas o los tallos a los olivos que se quitan ahora en este tiempo se quita y el otro día me viene uno a la noche del canal pero inmediatamente diciéndome que qué bien vivía mi marido que no daba para el agua que mi marido no tiene por qué dar para el agua no tiene su pensión si quiere y puede y trabaja y si no no hace nada que cuando nosotros le hemos pedido una a nadie yo tengo mi trabajo digo es que esto es increíble cualquier mujer hace un trabajo en una tienda en cualquier lado no le piden que vaya el marido a ayudar y a mí todos días algunos no todos porque pero siempre viene algún analfabeto que tiene que venir el marido me ayudarme es que una mujer no puede desarrollar su trabajo mi trabajo es este la ganadería y es la agricultura pues yo lo tengo que hacer y punto como lo hace cualquier persona en cualquier otro trabajo nunca he visto que ninguna tienda le digan ay tu marido no te va a ayudar o sea que los de las tiendas o una persona en un bar ahí no tiene no hace falta y sin embargo aquí es que yo alguna vez he pedido yo si tenéis necesito ayuda o me ayudan mis hermanos o si no lo pago no ando yo pidiendo ahí que me veáis nadie por las redes que yo haya pidiendo que me vengan ayuda que me vengan ayuda que no tengo yo nunca he estado pidiendo para que venga ningún sinvergüenza a decir de que si mi marido no es tú que si mi marido pues a mi marido que lo dejemos en paz mi marido sale poco en las redes sociales ni le gusta ni nada no tienen por qué ni inventarlo y ya os digo bueno los que me vestido los días lo sabéis que tiene su tiene su pensión desde los 48 años está cobrando pensión hemos y nosotros hemos mantenido hemos criado a dos hijos hemos hecho casa hemos comprado casa hemos comprado finca esta finca que veis de los fresos esta no ha valido ni cinco ni diez ni quince ni veinte mil euros ha valido pero muchísimo más eso lo hemos pagado nosotros dos esta finca la hemos comprado nosotros tengo otras fincas que son heredas pero esta finca la hemos comprado nosotros hacer esta nave de esta artala que se quemó esa nave tuve que llamar un arranil que mal me la hizo pero bueno el hombre hizo lo mejor que podía eso me costó un dinero dejar compré me acuerdo un camión de tejas eso me costó un dinero aparte de la bañera hubo dos peones hubo que pagarlos que yo he pedido alguna vez dinero a nadie ni dinero ni nada he pedido a nadie esto se están terminando para que venga ningún sinvergüenza a decir que si mi marido lo otro me quedé dije será posible lo bloquee del canal de fuera no te doy dos oportunidades porque alguna gente pregunta por educación pues y tu marido lo que sea según como lo pregunte pues le doy contexto pero a ese no es es que venía criticando criticando insultando digo pero quién es este eres tú mi marido tiene su pensión de nada más accidentarse como estaba trabajando tuvo la baja o sea desde el día siguiente siguió cobrando su baja y después de término después a los tres años cuando ya vieron que no se recuperaba su pensión y asunto terminado nosotros pero eso no significa de que yo me conforme como mucha gente que se conforma voy a esperar porque ni no porque esto son que mucha gente en el gato mis bien pocholos que mucha gente se conforma con la pensión del marido y se van a este al pere este subsidio que hay aquí de desempleado de 426 euros se conforma no lo quiero yo porque tengo que estar dedicada a cobrar un subsidio a vivir de la pensión de mi marido es que yo estoy inválida es que veis acaso mis animales delgados malo algo mis animales también cuidados o sea que yo puedo hacer mi trabajo desenredar mi trabajo como cualquier hombre y no he visto todavía ningún hombre que le digan que porque no va a ayudar de una mujer que curioso cuando el que está trabajando es el hombre la mujer puede estar de señorita sin trabajar siquiera si quiere pero si la que trabaja o soy en la agricultura es la mujer el hombre tiene que venir a ayudarle pues estoy hasta las narices de ver muchos hombres que tienen la ganadería peor que la mía los animales tienen más índices y ya lo he dicho de más mortandad de más más verdaderos animales más bueno un montón con coqueras en el verano con todo yo eso no lo tengo yo los tengo bien atendidos yo dedico mi tiempo en mi trabajo y punto pues todavía yo digo cuando de vez en cuando algún sinvergüenza de esta gente nueva que entra ahí a los grupos porque que se pone a insultar que dónde está mi marido digo perdón que mi marido tiene que venir a desenredar mi trabajo desde cuando desde cuando le pedís a otra cualquier mujer en ninguna profesión que vaya a su marido de ser real de su trabajo es que eso seguramente esté que lo dice su mujer está seguro a lo mejor en casa sin hacer nada pues e igualdad es para todos lo mismo para el hombre que para la mujer cada persona tiene que desenredar su trabajo y no tiene necesita injerencia del cónyuge a que se lo venga a desenredar a mí no tiene por qué venirme a desenredar mi trabajo mi marido ni yo tengo que desenredarle suyo cuando él se encuentra bien hay pocas que se encuentra bien yo nunca voy a coger el tractor a labrar por ahí él cuando se encuentra bien lo coge se va a trabajar a labrar por ahí labra el terreno yo no voy a quitarle tallos ni hacerle nada con la rebrusadora a las fincas mía a los olivares que son casi nunca se enseñó los olivares por cosas de mal de él y entonces o sea que tiene que venir a ayudarme a mí una persona que está que ha tenido un accidente de columna una persona que lleva parches de morfina que mi marido lleva parches de morfina y encima y tiene su pensión mi marido no se quedó descalzo mi marido tuvo su indemnización y después tuvo su pensión y venís a decir que qué bien vive ese sinvergüenza que los che que no trabaja como que no trabaja así que no tiene que trabajar no tiene una pensión porque no puede trabajar no no porque no quiera que por el que el que diría a lo mejor en vez de tener estas ovejas que tengo yo tendría 500 o tendría mil ovejas pues no yo tengo las que yo puedo desenredar las que yo puedo trabajar y lo que yo puedo hacer no pido ayuda y si pido ayuda es a mi familia no todavía no ha venido ningún voluntario ayudarme bueno si una vez vino Nuria Nuria y su marido me estuvieron ayudando un día a poner malla yo no he visto ningún voluntario que me haya venido a ayudar ni cuando hubo los incendios nadie me vino a ayudar a desquiler porque también otro me dijo que todas las tejas que había son rotas por el suelo a que sinvergüenza se ofreció o dijo mira te mando para que pagues un jornal y busques una persona y que quite las tejas que están rotas por el suelo el tejado cayó todo el suelo se rompió todo yo quité los palos y todos se quemaron pero las tejas quedaron ahí los restos pues si es que hay veces que pienso estar gato ahí echado enfrente no lo está grabando la cámara de que qué fácil es hablar cuando una persona tiene es malintencionar realmente a criticar pero siempre me molesta muchísimo que vengan a decir que tienen yo necesito ayuda yo no pido ayuda a mis animales están a mí no me fallan en la paridera nunca más falla ninguna oveja me paren bien porque están bien alimentadas van para todos los lados mis ovejas no hacen daño hace tres años hicieron un daño a uno y me insultó todo lo que quiso y fue a cobrar la viña él y la mujer los dos vinieron a insultarme encima que tenía seguro que se la pagué pues quería más fueron después por detrás a exigirle al de la caja que yo tengo un caso de seguro que si le daba más que no le dieron más le dieron lo que valía más de lo que valía ya conté lo de aquel y me vengan a decir que tiene que venir mi marido a ayudarme que dónde anda que por qué no me ayuda pero es ese que lo ha dicho yo lo pienso seguramente su mujer no le ayuda a poner ni un ladrillo si yo tengo que poner un ladrillo en casa yo lo voy a poner pero si mi marido porque eso no puede pero cuando lo ha tenido que poner lo ha puesto pues nada siempre hay algún sinvergüenza qué bueno algún sinvergüenza que se pone entra insultando pues fue ayer lo vi a la hora y pico lo vi pero estoy sinvergüenza pero quién es él a venir a mi canal a insultar a mi marido porque no me viene que me tiene que venir a ayudar a ayudar a que a darle un vivo a dos animalinos y que esto no lo puede hacer yo es que coger un saco de pienso y echar a los animales no puedo hacerlo yo es que mirar si está alguna mala no estaba la no puedo hacerlo yo es increíble de verdad yo no sé qué yo que estoy a favor de la igualdad pero para todo el mundo igual en cada uno que deseen el trabajo en lo que vale y en lo que pueda si yo no pudiera llevar estas ovejas nos preocupa es que ya tendría otro trabajo pero yo no iba a estarme sentada en casa esperando ahí no me conformo yo no soy de las personas que se conforman con una pensión con un subsidio desempleo no me conformo no me conformo de que por ejemplo cuando mis hijos eran pequeños no estudiar a mis hijos tenían que estudiar a su obligación yo se lo decía siempre mis hijos nunca faltaron a clase a no ser que tuvieran fiebre su obligación era ir a clase yo se lo decía mi obligación es ir a trabajar la vuestra y de estudiar punto yo no exijo más y es así la vida pero no que me venga ahora uno a decirme que dónde está mi marido pero malamente que me lo dijo no sé si alguien lo leyó lo vería como lo dijo que no me venía a ayudar pero es que te ha pedido algo mis hijos han ido alguna vez mis hijos han ido muy bien vestidos mis hijos cuando han salido los móviles han tenido que tener móviles los han tenido yo no he pedido dinero a nadie para móviles cuando han tenido 18 años ha sacado su carnet lo hemos pagado nosotros entre mi marido y yo como hemos podido si lo hemos tenido que quitar a lo mejor de un lado pues lo hemos quitado uno lo hemos puesto en otro lado pero nosotros como toda la gente que quita donde pone de otro lado porque la vida está cara y no está tan los productos ya sabes cómo nos pagan los del campo de mar y lo de la agricultura pero nosotros no hemos necesitado a nadie y mis hijos han vestido bien mis si o si llevaba el tiempo que tenía que llevar unas zapatillas nadie las ha llevado y las he pagado yo con el dinero de mi marido o mío da lo mismo porque en mi casa mi marido no quiere saber nada de las cuentas las manejo yo pero que me vengan a decir entrar en mi canal a hablar mal de mi marido es que eso no se lo consienta nadie y yo vaya me quedé esto ya no quiere más se han medido que siempre le sea un poco más por si acaso aquí están mirar qué bien está el gato ahí con ellos pues cuando viene el yaco también el yaco encima es que le quiere comer su bibi qué es la chica está como me siguen me siguen por todas las fincas bajo por agua bajo recato algunas veces apura un cubo de agua limpia que quiero y no de las de las cubas que hay aquí bajan conmigo es lo que hacen están todos los animales tumbados mirar los dos mirando ahí están eso que tienen la pata no es que esté sucio es que tiene una mancha negra las chicas bueno está aquí que desde las tremaduras duras me voy a despedir pasar buen de cuidarse mirar viendo el tipo de ésta las chicas